Y así es gente, el día de hoy se jugaron varios partidos amistosos, entre ellos Uruguay contra Panamá, que terminó por goleada de Uruguay por 5 a 0, además del partido entre Ecuador y Cabo Verde, donde la selección ecuatoriana ganó por un total de 1 a 0 con un gol de penal. Bueno, en este caso Cracks ya van varios partidos amistosos en donde han jugado selecciones entre Conmebol contra CONCACAF o ya puede ser como por ejemplo Conmebol contra selecciones de África o selecciones de Oceanía, bueno de muchas otras confederaciones donde la mayoría de sudamericanos ganó, en este caso Uruguay, Ecuador, Perú también que jugó el amistoso, Venezuela incluso Paraguay, Brasil y Argentina que bueno están ganando todos los partidos. Bueno, la mayoría de partidos, la mayoría de sudamericanos ganando todos los partidos y es por ese motivo que hay una selección, sí, como tal cual vieron en el título, Chile, la selección que hasta el momento no gana ninguno de sus partidos amistosos, no ganó a Corea del Sur, no ganó tampoco ante Túnez y es por ese motivo que ya varios canales, varios canales de fútbol chileno, incluso varios periodistas chilenos, ya publicaron en sus respectivas páginas web, en sus respectivas redes sociales, su opinión sobre ello, igual criticando a muchos de ellos, a los jugadores, dando, publicando en sus redes sociales la mala calidad de jugadores que actualmente está teniendo esta selección, ya que no está ganando ningún partido, incluso por más que sean partidos amistosos, no está anotando ni siquiera un gol, incluso fallando un gol en el último partido que se jugó ante Túnez, que donde terminó perdiendo por 2-0 y de esa manera, teniendo un gol para anotar un gol de penal que también lo terminó fallando y que prácticamente no pudieron anotar en ninguno de estos últimos partidos. Bueno gente, como pueden ver aquí, una página chilena donde publicó todo sobre este partido, publicó lo siguiente, Chile pierde ante Túnez y muestra muy poco en el comienzo de la era de Eduardo Berizo, ya que recordemos que este nuevo técnico está, se podría decir incluso que está debutando, ya que está comenzando los dos nuevos partidos al mando de la selección, donde acabó perdiendo el primero, el partido amistoso entre Corea del Sur, y el segundo, este último ante Túnez, que fue de la Copa Kirim. Bueno, aquí dice, la selección chilena de Eduardo Berizo, insinuó algunas cosas en el principio del partido ante Túnez, en su debut por la Copa Kirim, pero no fue suficiente. Con poco, los africanos se llevaron la victoria y la roja debe jugar por el tercer lugar el martes. Diego Valencia perdió un penal cerca del final. Así que, bueno, este partido fue efectivamente como pudieron ver aquí, el partido terminó por 2-0, que podría haber terminado por 2-1, si no fuera por el penal, que terminó fallando a la selección chilena, que incluso después de fallar el penal, hubo una situación para el rebote, ya que el arquero atacó el penal, el balón quedó rebotando, hubo una situación que incluso esa fallaron, ya que el arquero la volvió a tapar, y bueno, el partido terminó quedando 2-0, de esa manera, el debut de Eduardo Berizo en la Copa Kirim también terminó con una derrota por 2-0 ante la selección de Túnez. Y como pueden ver aquí también en estas páginas, páginas de noticias de fútbol, como pueden ver aquí, dice, ¿Así quieren ir al Mundial? Chile perdió 2-0 contra Corea en amistoso FIFA en la era Berizo. En esta ocasión fue ante el partido de Corea del Sur, donde también varias páginas de fútbol chilenas, ya voy a decir, incluso ecuatorianas, chilenas, peruanas, internacionales, incluso varias páginas de muchos países, incluso criticaron y dieron su opinión sobre estos últimos partidos de la selección chilena. Bueno, como pueden ver aquí dice, de mal en peor, la selección de Chile, que se encuentra en reestructuración, y estrenó un nuevo DT, no pudo ante el país asiático y frustró sus ganas de levantarse la moral. Cracks, como pueden ver, son ya varias las páginas, las redes sociales, los canales deportivos, que incluso emiten su opinión, como aquí dice también esta página que es chilena, se llama AS Chile, uno por uno de Chile. Méndez destaca en una pésima jornada ante Túnez. El volante de Unión Española fue de los más rescatable en la caída ante los africanos. Muchos jugadores quedaron en deuda. Como pueden ver, esta es una página chilena que también reaccionó al partido y bueno, pues puso lo siguiente. Además de también poner toda esta información sobre el partido, criticando también a muchos jugadores, como pueden ver aquí dice, la Roja sufrió una nueva caída en su gira asiática, esta vez en las semifinales de la Copa Kirin ante Túnez. El combinado dirigido por Eduardo Berizo se vio muy desdibujado y solo ciertos jugadores cumplieron una buena labor. Acá te dejamos el uno por uno de la selección. Bueno gente, es aquí donde hablan sobre el rendimiento de los jugadores y también sobre cómo jugó cada uno en el partido y su rendimiento, bueno, por lo general no, cómo actuó, cómo se desenvolvió en el partido. Bueno, como pueden ver aquí dice Zacarías López, en el primer tiempo no fue demasiado requerido, tampoco tuvo responsabilidad en las anotaciones de Ali Abdi ni de Kevali. A los 54 salvó a la Roja con una atajada notable. Jason Rojas, bajo partido del defensor de Colo Colo, volvió trotando en el primer gol tunecino y Ali Abdi se metió por su sector sin ningún marcaje. En el segundo tiempo se notó el desgaste físico. Paulo Díaz, se rehizo. En parte de su baja actuación ante Corea del Sur cumplió un correcto partido. Francisco Sierra Alta, también cumplió, más allá de ciertas descoordinaciones con Díaz, entendibles para una pareja de centrales que no es habitual. Eugenio Mena, que no sufrió con el buen nivel de lateral derecho tunecino. Mohamed Braher, y se vio sobrepasado por su banda. En el complemento se animó a pasar a fase ofensiva. A los 63, tras combinación con Meneses, centró a Montesinos, que envió el balón muy desviado. A los 76, asistió a Fernández, en la ocasión fallida más clara del segundo tiempo. Pablo Galdamés, el mediocampista del Genoa, aún no logró un partido redondo en la selección. Estuvo muy bajo. Gary Medel, se nota que no está habituado últimamente a la posición de volante central. Con el Pitbull, la Roja tampoco consigue una salida limpia desde atrás. A sus 34 años, el esfuerzo físico que demanda este puesto le pasó la cuenta. Y por lo mismo fue reemplazado a los 58. Víctor Méndez, se vio muy solo en el mediocampo. Fue el único volante que intentó algo de verticalidad y el punto más alto del equipo ante Túnez. Joaquín Montesinos, por ganas nunca se queda. El atacante del club tijuana no logró desequilibrar en ataque ante el marcaje de Ali Abdi. Pero compensó aquello ayudando en la zona defensiva. Eso sí, perdió inexplicablemente la ocasión más clara del primer tiempo, solo en área chica. Ronnie Fernández, tuvo la más clara del segundo tiempo. A los 78, tras centro de Mena, el balón se fue apenas por arriba del pórtico rival. Antes de eso, algún cabezazo y una chilena que rebotó en un zaguero a los 72 fue lo más interesante del hombre de Universidad de Chile. Ben Brereton, fue uno de sus partidos más bajos desde que viste la camiseta de la Roja. Es cierto que el chileno inglés no recibió muchos balones profundos, pero tampoco logró asociarse con sus compañeros. A veces se notó perdido en la cancha. Fue sustituido a los 58. Así que como pueden ver aquí, gente, estos son todos los jugadores y también su rendimiento. Que como pueden ver aquí, la página chilena prácticamente opinó sobre su rendimiento y sobre el bajo nivel de algunos. Además de que la página también opinó sobre que la mayoría de países sudamericanos están ganando todos sus partidos. Mientras que Chile aún no puede conseguir la victoria. Así que ya saben, gente, recuerden que me ayudaría muchísimo suscribirse al canal. Díganme en los comentarios qué opinan sobre el nivel de Chile actualmente, ya que actualmente no ganan ninguno de sus partidos. Y ya saben que me ayudaría muchísimo suscribiros al canal dejando su poderoso like. Y también compartiendo el video, compartiendo el video, gente. Así que ahora sí, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau, gente.